Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de 7 Delicious Grand Cross y en este caso un vídeo de las novedades de esta actualización. Voy a intentar no explayarme mucho, voy a hablar simplemente de las cosas que no estaban confirmadas para el vídeo de ayer pero os voy a dejar por ahí una notificación porque la mayoría de las cosas que han entrado con esta actualización son lo que hablamos ya en el vídeo de ayer así que echadle un ojo, muchas de ellas insisto están ahí explicadas y hoy explicaré aquellas que no quedaron claras o que no sabíamos cómo iba a ser su funcionamiento así que sin más, vamos al lío y vamos a empezar con todos los eventitos nuevos, aquí tenemos el nuevo evento de desarrollo el cual va a durar un mes hasta el día, un poquito menos de un mes, hasta el día 22 de septiembre, lo cual quiere decir que este va a ser el evento de celebración de los 6 meses de juego sinceramente me llama un poco la atención, me esperaba que hubiese un total de 2 eventos de desarrollo para esta celebración pero parece ser que solo va a haber uno, pero bueno, no está mal, 5 colgantes SSR y también tendremos 4 copitas de cada color no de las gordas, sino de las anteriores, pero que nos vienen obviamente siempre bastante, bastante bien este tipo de eventos ya sabéis que no cuesta absolutamente nada hacerlos, así que echadle un ratito y a conseguirlo por otro lado, de nuevo, esos dos nuevos battle events de los cuales hablamos ayer un breve diario de viajes por Britannia, como siempre, echadle un ojo siempre a las misiones, hay que completarlas la mayoría de ellas se pueden completar de forma totalmente automática pero siempre en algunos eventos, bueno, casi siempre en algunos eventos, hay una de estas misiones las cuales tienes que jugar tú mismo y provocarlo, ¿no? en este caso creo que no, un breve diario supera, supera 10 veces, sin que muera nadie y utilizar personajes UR, o sea que aquí no vamos a tener que tener cuidado para conseguir esas misiones pero bueno, lo que vamos a poder conseguir de este evento son potis de mejora de héroe cosa que yo, pues bueno, personalmente me hace bastante falta a día de hoy y por otro lado tendríamos normas de los 7 Delicings número 2 en el cual vamos a poder conseguir potis de estamina, la primera vez que no lo pasamos y luego ya conseguiríamos simplemente cajitas de oro aquí sí que es cierto que creo que hay alguna misión por ejemplo, habilidades de desventaja 3 veces atributo de ventaja 10 veces estas misiones sí que hay que tener algo de cuidado para poder completarlas pero es bastante sencillito, así que sin más, no os olvidéis a darle caña porque no cuesta absolutamente nada y son recursos gratis y también puntos de logro gratis recordad que estos puntos se suman a los puntos de las misiones y así podréis conseguir más colgantes SSR así que gente, a darle caña por otro lado, nos vamos a pasar directamente al foro como siempre, que ya sabéis que es ahí donde se postean todas las novedades de 7 Delicings Grand Cross y vamos a ir uno por uno hablando sobre todas las cositas importantes de esta semana por aquí estáis viendo los dos story events o battle events como lo queráis llamar también han reseteado los eventos de compra de diamantes como siempre, ya sabéis que les gusta muchísimo que nos gastemos el dinero pero aquí tenemos las rebajas de estamina de esta semana gente, actualmente están rebajados los bosses así que, dadle caña que siempre merece muchísimo, muchísimo la pena y a partir del día 27 tendremos rebajados los Free Stage para mejorar o para farmear nuestros ítems de Awaken o para farmear nuestros equipamientos así que, a darle caña como siempre tendremos las misiones relacionadas con ese evento en particular luego del día 29 al día 30 el Fuertes Ologres donde farmeamos más oro, recordad que simplemente tenéis que ir a la Stage de Libros que más sencillo se os sea de farmear y simplemente dejar ahí sin límite de potis de estamina a gastar, a gastar, a gastar, a gastar y a conseguir el máximo oro posible que siempre merece la pena luego tendríamos del 31 al 2 lo del Deathmatch pero que ahí ya no tendríamos una rebaja de estamina dado que la rebaja de estamina de los bosses está hoy por cierto, voy a hablaros de un pequeño bug no voy a deciros cuál es pero si investigáis por los logros veréis que se han reseteado un par de misiones esto es un bug y no recomiendo abusar de ello o no recomiendo utilizarlo pero bueno, simplemente os informo de que hay un bug por ahí y que se pueden conseguir más diamantes de los que deberíamos porque se han reseteado algunas misiones que ya estaban completadas por lo menos que muchos de nosotros ya tendríamos completadas así que, como sé que me vais a preguntar y de hecho también me lo ha recomendado os voy a decir cuáles son exactamente los las misiones que se han reseteado sigo diciendo que personalmente no me gusta hablar de este tipo de cosas pero se han reseteado las misiones de la batalla de jefe fuente de corrupción podéis hacerlo en normal, difícil y extremo utilizando un solo personaje y el que cojáis de ayudante para así poder conseguir los 4 diamantes que te daban por cada una de estas misiones es decir, si ya habíais completado esas misiones se han reseteado y aparte también se han reseteado las misiones de hacer un demonio en particular el gris tanto en normal como en difícil como en extremo con únicamente tu equipo así que si queréis esas gemitas extra hacedlo antes de que desaparezca el bug sinceramente, insisto no soy muy fan de promocionar este tipo de cosas pero simplemente es un bug si queréis hacerlo, pues bueno yo os informo y si no queréis hacerlo pues en vuestra conciencia quedará nada más sin más, continuamos con el vídeo pero bueno, nos pasamos directamente con este evento de desarrollo que simplemente ya habíamos hablado ya habíamos hablado de esto así que nos vamos directamente a lo importante el evento del Fuertes Ologres gente esto ya os lo había mencionado que es bastante interesante dado que ayer en las notas del parche insisto en el vídeo de novedades hablamos de que había una mejora del Fuertes Ologres que va a haber un evento del Fuertes Ologres ya sabemos en qué consiste este Fuertes Ologres y es que diariamente vamos a poder conseguir cofres extra hay un límite así que mucho cuidado yo ya dije en su momento que me había guardado bastantes recursos de estos de las llaves para entrar a Fuertes Ologres por ejemplo aquí estamos con los orbecitos para las entradas de Fuertes Ologres o las llaves para entrar a la mazmorra de oro pero no sabía exactamente cómo voy a funcionar así que os voy a explicar cómo funciona cada día vamos a tener acceso a conseguir 5 cofres de la mazmorra de los orbes así que intentando gastar todos vuestros recursos de un solo golpe porque estaréis perdiendo recursos aunque obviamente entiendo que los podréis conseguir prácticamente todos los días de igual manera pero bueno mucho cuidado con esto podremos conseguir 5 cofres de los de aquí que ahora os enseñaré cómo se pueden conseguir o de hecho lo veremos porque tengo que gastar otro orbe para poder conseguir las recompensas de hoy que podría perfectamente esperar mal timer y básicamente también vamos a poder conseguir 10 de la mazmorra de entrenamiento que sería esta de aquí otros 10 de la mazmorra de Wolf que sería esta de aquí de cada una de las Stages a priori deberíamos poder conseguir cualquiera de ellas y luego otros 10 de la mazmorra de oro que yo he conseguido 5 porque ya he gastado mis 10 llaves de hoy en el primer try así que sin más voy a enseñaros cómo funciona y a partir de aquí lo que sí que voy a hacer va a ser esto de aquí lo que sí que voy a hacer va a ser darle a esto recuperamos la estamina voy a ponerme un par y veréis que una vez consiga estas 10 la siguiente ya no me va a dar recursos como veis tengo aquí otros 5 cofres estos cofres se van a ir a nuestros ítems sin más a nuestro almacenamiento de equipamiento y lo que voy a hacer va a ser gastarme otra llave de estas para que veréis que hoy ya no que hoy ya no voy a poder conseguir más cofres vale así que simplemente vamos a voy a hacer un pequeño corte aquí porque soy imbécil y en lugar de gastar un skip ticket me he metido en la misión así que un pequeño corte y volvemos enseguida y bueno ya hemos terminado la stage para comprobar como os había mencionado que no voy a poder conseguir más cofres hoy así que simplemente hacía esto como prueba para que pudieseis comprobar también vosotros mismos que no tenéis que gastar todos vuestros recursos ahora mismo importante vale gente y muy 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 importante simplemente lo que sí que os recomiendo es hacer esto diariamente las 5 de orbes las 10 de potis las 10 de de libros y las 10 de oro porque bueno son recursos gratis así que se agradece y por otro lado como os mencionaba pues voy a gastarme las 3 de aquí para comprobar que consigo esos 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 cofrecillos y lo que vamos a hacer va a ser abrirlos porque he tenido bastante suerte la verdad me ha abierto 5 antes de oro y he conseguido un cofre SSR lo cual no está nada nada mal y me ha abierto 2 de estas de orbes y he conseguido un cofre un colgante SSR lo cual está bastante bien así que como veis por aquí vamos a los cofres de uso veis que tenemos 5 de aquí que son los que habíamos conseguido así que a ver si sale un par de cofres SSR 5 R's muchas gracias la verdad y por otro lado por aquí pueden salir tanto R's como SR's como SSR's a ver si tenemos suerte de cada cofre sale un ítem vale gente vale no he tenido suerte esta vez pero bueno como veis por aquí de cada cofre sale un ítem así que nada más y por otro lado gente insisto 9 nuevo perdón nuevo login bonus que fue del login bonus del que hablamos ayer y como sabréis la serie que empecé en el banner de Monspeed no la he continuado aún y voy a hacerlo con este banner y con el banner de Derieri esta semana tendréis un par de vídeos de esos del one shot realmente no sé como llamaré aún a esa serie pero como os mencionaba en cada banner vamos a tirar un multi para comprobar o para decir cuál va a ser nuestro equipo de PvP es decir vamos a tirar un multi y con las cartas que salgan en ese multi vamos a tener que montar un equipo de PvP que por norma general va a ser bastante incompetente pero bueno sin más aquí tenemos el nuevo banner de Arturo en el cual vamos a poder conseguirlo totalmente gratis y las cartas que hay en el mismo pues bueno son las típicas de siempre así que sin más un banner bastante interesante en el cual vamos a poder conseguir un héroe SSR garantizado en el step 1.5 cosa que se agradece bastante y por último como os mencionaba en el último step podemos conseguir Arturo lo podemos conseguir antes así que perfecto siempre nos pueden venir bien dupes de este tipo de personajes la verdad es que este personaje está bastante bastante bien y a partir de ahora será personaje de parte 2 cuando desaparezca de este banner así que sin más vamos a tirar el ticket insisto esta tirada contará para el banner perdón para el vídeo de One Shot de partida PvP con lo que salga de un multi y esta semana tendréis dos el del banner de Delieri que lo hicimos en directo y que lo veréis obviamente también repetido en el banner en el vídeo de One Shot y también tendréis esta tiradita de aquí a ver si sale por fin un SSR sería un detallito gente hemos tenido ya o he tenido ya un vídeo de One Shot en el cual no hemos tenido SSR en el de Delieri que lo veréis durante esta semana tampoco tuvimos SSR así que sería un detalle poder utilizar una nueva carta o una carta SSR al menos de forma legit en uno de estos vídeos así que vamos a ver si tenemos suerte y si no pues mira nos estampamos y ya estaría de hecho nos estampamos no ganamos así que el chance de fake out es prácticamente imposible según tengo entendido yo si nos gana el demonio así que nos vamos a tener que apañar con 4 SRs para montar este equipo de PvP a Leoni a ver si nos sale algún SR verde este creo que es el rojo así que precisamente no nos sirve vale aquí tenemos el verde o sea que podríamos montarnos un equipo de momento mono verde mono red aquí tendríamos también la opción del mono mono green perdón aquí tendríamos también la opción del mono red con ese tuigo pero de momento como siempre con los SRs gente es bastante difícil montarte los equipos aquí tenemos un azul aquí tenemos el Arden a ver si sacamos algún pecadito madre de dios que mierda de equipo y lo peor de todo es que los voy a tener que subir porque no tengo a estos personajes subidos bueno Taizo si Taizo si que lo tengo subido pero me gustaría innovar un poquito hacer algo distinto imagino que nos intentaremos montar un mono green no se como saldrá pero bueno lo iremos probando así que nada gente simplemente logueados cada día para conseguir ese ticket de login y así poder tirar un multi totalmente gratuito durante todas estas dos semanitas y ya solo queda esperar a ver que sale la semana que viene semanita de tranquis semanita para farmear la semana que viene posiblemente llegue ese boss Lilia lleguen los bosses en Hell y también ese futuro banner de celebración que tan asustados nos tiene así que nada más gente espero que os haya gustado el vídeo como siempre se agradece que lo compartáis y que le deis un pedazo de like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!